Señor Hasselhoff. Sí. ¿Puedo decirle el Hoff? Sí. Fantástico. Señor, yo sé que usted ha visto de todo. Pero esto, esto ampliará los límites hasta de su vasta experiencia. Lo que está a punto de ver, lo va a dejar sin habla. Esto desafiará todo el panorama. Directo al grano, mi amigo. ¿Al grano? ¿Al grano? Le presento a E.B. Anda, toca. ¡Suscríbete al canal! ¡Alto! ¡Alto! ¡Se acabó! ¡Alto! No quiero escuchar más. Por favor, señor Hoff, esperamos todo el día. Dele una oportunidad. Ya le di una. Y no me gustó. ¡Me encantó! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Hoff sabe de talento y ese pequeño tiene talento! ¡Gracias, David Hasselhoff! ¡No te defraudaré! ¡Es una oportunidad de oro que voy a aprovechar al máximo! ¡Ey! ¡Alto! ¿No te sorprende que un conejo hable? Pequeñín, mi mejor amigo es un auto que habla. ¿Quieres ir a una grabación en vivo del show el sábado en la noche? Te enviaré una limo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!